Es Él quien te amó primero, es Él quien se entregó por ti, es Él quien en una sola palabra te habló de amor. Es Él quien te miró a los ojos, es Él quien te dijo ve, es Él quien te dijo te amo con todo el corazón. Es Él quien nos invitó a estar con Él, es Él quien me perdonó y amó como soy, es Él quien tiene en su mirada un infinito amor. Es Él quien nos une en un solo corazón, es Él quien arde en una sola llama. Es Él porque su amor es siempre fiel, es Él quien te amó primero, es Él quien se entregó por ti, es Él quien en una sola palabra te habló de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor, habite ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, rega por nosotros. Santa María Faustina, rega por nosotros. Padre eterno, rega por nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina ruega por nosotros. Santa María Faustina ruega por nosotros. Santa María Faustina ruega por nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina ruega por nosotros. Santa María Faustina ruega por nosotros. Santa María Faustina ruega por nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santa María Faustina, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Insondable misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. Amén. Cubierta por los rayos de luz, que brotaron de su corazón misericordioso. En ellos adoraste su bondad, en ellos veneraste su pasión, en ellos encontraste fidelidad y su amor eternamente. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Fuiste apóstol y misionera, confiando siempre en su misericordia. En él hallaste fuente viva, en él hallaste fuente viva, él inspiró en ti la gracia. Él unió su corazón al tuyo, con lazos de amor y pureza. Fuiste un alma humilde y mansa, que cautivó su amor. Misericordioso. Él perfumó tu corazón, con él respiraste el paraíso. Él se deleitó en tu alma santa, y te sumergió en su amor divino. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Fuiste consuelo del Señor, al confiar en su voluntad y misericordia. Él te concedió en su voluntad. Él te concedió vivir la agonía. Él te hizo experimentar la pasión. Él te dio fuerza en el duro combate. Mas por su amor, te sumergió en el sublime amor eterno. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. Rogad por nosotros antes, Santa María Faustina. bella, 現在 está bien. Quien se hace que la vuelta a lawritingora, a la que le solicitó la responsabilidad de la espalda 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 de la espalda. Gracias.